Lo que no sale por abajo lo va a buscar por arriba el carbonero, desde la punta izquierda un cuarto de círculo y cuando tenga una bola le va a pegar a esa pelota Sebastián Rodríguez, 20 clavados ahora de este segundo tiempo, no le ha salido por abajo, lo buscará en una cabeza que lo lleva el grito sagrado, en la parte alta del estadio, va al primer palo Roland, detrás de Roland va Cristóforo, detrás de Cristóforo, carga la rack, viene a la cortina Juan Manuel Ramos, ojo que está Menose, va Peñarol, busca el primero, el centro de Sebastián Rodríguez queda corto, la saca Gonzalo Pérez otra opción. Vuelve a tomar la quintana, la pone en el área, salta rack, la peina, la perdió y ahora agárrate Joaquín que hay curva, corre a Liverpool de contra, la trae por este lado, el volante Leemos, se viene Liverpool, puede venir, Leemos, para Medina, lo gritó, Martirena, gol, de Liverpool, Gastón Martirena, fue una tormenta perfecta, que se desató en contra para el equipo carbonero del córner mal ejecutado de Sebastián Rodríguez, que llamativamente le pegó muy mal toda la tarde, la contra letal a 100 kilómetros por hora, con cuánta precisión, entró corriendo como exhalación, por la izquierda, llevaron esa pelota para ponerla al pique del lateral derecho, mira donde apareció Gastón, Martirena, que corrida formidable, cuánta velocidad, cuánta precisión, la sacó Bárbaro Leemos, quedó enganchado Pedro Milán, la dio para Martirena y casi, cuando salía pidiendo clemencia a Tiago Cardoso, que ya estaba arrodillado, solamente vio como esa pelota la levantó, lenta la levantó, entró pidiendo permiso, se volvieron locos los negros de la cuchilla, 21 minutos de este segundo tiempo, Liverpool 1, Peñarol 0. Peñarol, colazo de Cololó, las cosas del fútbol, cuando lo buscaba Peñarol, cuando desordenado con el ímpetu de Mancilla, con el pienso de Sebastián Rodríguez, pero ejecutando muy mal un córner y otro córner y un tercer córner, termina provocando esto, la contra perfecta, como dijo el colo, la tormenta perfecta, córner para Peñarol, gol de Liverpool, notable la conducción de Leemos, la definición de Martirena, exquisita para que el negro de la cuchilla pase a ganar. El partido era un embole, no embocaban una, jugaban mal los dos, no lograban romper a las defensas rivales, Peñarol lo único que tenía como carta medianamente de ataque y ganadora era Mancilla por la izquierda, pero sin resolver bien las jugadas, no las terminaba, no lastimaba al arquero rival y en una contra, en donde Peñarol vuelve como puede, desordenado, desarticulado, una conducción muy pero muy buena y una pelota de gol, apareció una pelota de gol y en esa pelota de gol un lateral derecho como Martirena definió de manera extraordinaria contra el achique de Thiago Cardoso. En un partido de estos necesitabas un gol de estos y lo hizo Liverpool que empiezan a caminar el partido.